Misión Transporte, somos todos. 5 de julio, 1 y 30 de la tarde. Nos encontramos en los paties y talleres de Propatria, patio número 1, verificando el trabajo que viene efectuando la clase obrera, el equipo de mantenimiento, a los trenes CAF. El cambio de las zapatas hechas acá en nuestro país. Como podemos ver, ya esta zapata cumplió su vida útil. Le estamos colocando esta zapata con una adaptación, ya que estas son las que vienen para los trenes Aston. Se le hizo la adaptación en nuestros talleres de metalmecánica y ahora la estamos utilizando. Esto que va a permitir tener una mayor estabilidad en la vía, que nuestros trenes no se estén quedando porque las zapatas ya dieron lo que tenían que dar. Y esto se traduce en prestar un servicio de calidad, con confort, como lo establece nuestro comandante, jefe y presidente obrero Nicolás Maduro, a través del ministro del Poder Popular para el Transporte, como es nuestro camarada Hipólito Obrero. Estamos cumpliendo y estamos trabajando. De esta forma se construye patria. Hoy, día de independencia, hoy día de fiesta nacional, hoy donde los venezolanos estamos contentos, estamos de júbilo, porque estamos afianzando nuestro carácter y de identidad nacional. Así pues que, de esta forma, el pueblo de Caracas confía en su metro. Estamos trabajando y estamos haciendo patria. Misión Transporte, somos todos.